Dicen que lo nuestro no tiene caso, que es tiempo perdido en tu vida, que mereces algo mejor Que no concidimos que eres muy fashion, que a mi me falta el estilo de galán de televisión Somos de niveles distintos, no tienes futuro conmigo Que estas aferrada en quererme, y no tengo nada para ofrecerte No sabes mi amor, que somos tu y yo, la pareja mas bella y perfecta No sabes mi amor, que somos tu y yo, la pareja mas bella y perfecta Haciendo el amor Que no concidimos que eres muy fashion, que a mi me falta el estilo de galán de televisión Somos de niveles distintos, no tienes futuro conmigo No sabes mi amor, que estas aferrada en quererme, y no tengo nada para ofrecerte No sabes mi amor, que somos tu y yo, la pareja mas bella y perfecta No sabes mi amor, que somos tu y yo, la pareja mas bella y perfecta Haciendo el amor Haciendo el amor